...nunca antes habías visto algo igual... ...así es como se promocionan los protagonistas de The Hole... ...el show más descarado de los últimos tiempos... ...que llega a Toledo del 23 al 26 de febrero... ...en el Teatro Auditorio El Greco... ...desde luego nosotros no habíamos visto una presentación igual. "...está un poquito mezclado... ...es un poco revista, un poco burlesque... ...un poco cabaret, un poco circo... ...es un poco de todo que hace eso... ...pues un espectáculo muy vivo y muy entretenido". La iluminación, la música y las acrobacias... ...van a deleitar a los espectadores... ...con una dosis de humor... ...a cargo de la maestra de ceremonias Cristina Medina... ...que promete hacernos reír a carcajadas. "...el que no se ría yo lo espero luego en la puerta... ...le voy a dar el dinero de mi bolsillo". Llevan seis años recorriendo los teatros de España... ...y ya lo han visto más de un millón de personas... ...incluso en Toledo tenía sus seguidores. "...es querido por mí porque además lo he presenciado... ...es decir que este espectáculo lo conozco... ...concretamente me parece que fue en el Hagestars Calderón". No es un musical, ellos prefieren definirse... ...como el cabaret del siglo XXI. No es un musical, es un espectáculo de cabaret... ...de toda la vida. Nosotros decíamos en el 2 que era el cabaret del siglo XXI... ...es muy pretencioso pero bueno, era una intención de reinventar... ...y de actualizar y reactualizar un género... ...que triunfaba en los años 20 en Barcelona y en Madrid. Llegan a Toledo para realizar seis funciones... ...según nos cuentan, cada una tiene su toque especial. "...hay baile, hay música... ...no es en directo pero hay canciones, las voces sí... ...luego hay números de vuelos... ...hay números que son más acrobáticos". "...el espectáculo con cada maestro de ceremonias va cambiando... ...y aquí vamos a tener a dos maestros de ceremonias... ...que no pudieron ver antes... ...y que cada una aporta su librillo, su imaginería... ...su locura, su irreverencia". Una de ellas es Berta Collado que hará las funciones... ...del sábado y el domingo... ...y la otra Cristina Medina que ha querido acompañarnos... ...en la presentación. Además para animar más al público toledano si cabe... ...las funciones del viernes y el sábado tienen un descuento... ...pero desenprisa, ya casi se han agotado.